Timmelo familia que es la que hay por acá Kimpo una vez más con ustedes Gracias por todo el apoyo que me está brindando verdad Por acá por YouTube estamos rompiendo y todo eso Gracias a ustedes por cada like que siempre dejan, cada comentario Yo no sé que tú esperas Pero espero que con este contenido te desea suscribir Y prender esa campanita Rompiendo una vez más Con el gran J. Wheeler Que ya lo considero literal un pana, un amigo, un hermanito en verdad Que el apoyo que él me brinda es a otro nivel Y siempre que jugamos rompemos La pasamos bien, hay chistes De todo un poco Esto fue una partida en Bondel donde él también rompió Se tiró like más de 10 kilos en esta partida Y también estaba con nosotros Carlitos, Carlos o nada Espero que se lo puedan disfrutar el contenido completo Y nada, me dejan saber qué tal en los comentarios Si alguien desea un saludo de mi parte En alguno de mis videos próximos Déjelo saber en los comentarios Y los veo Lo veo y lo veo también No, pero ese no es, ese es otro Los panas de este están cayendo Uy, uy, mira este Uy Ya tengo, ya tengo Uno guancho El otro está guancho también Tacho, me tumbo, puñeta Sí, sí, sí Buenísima, güey Mis pistolas, amigo Él no lo usa Este, Anjael Es lo que te quiere decir J. Willen J. Willen lo usa para emergencias Pero J. Willen usa el carro Prácticamente Él usa el Tesla como si fuera un carro normal Un carro normal Pero es eléctrico Si le da al acelerador Pues acelera bien rápido Usualmente no uso ni el freno Porque el carro frena solo Pero Si siempre tengo el pie en el freno ¿Me entiendes? Como que yo digo con precaución Hay mucha gente que no le importa Que si más adelante quieres ver La continuidad de la pelga Dicen que se llama Ay, caramba ¿Cómo dijeron? Leave the world behind Dejar el mundo atrás Ah, sí Ah, no Pero eso es una película Eso no es como un documental Un documental, sí Yo pensé que era un documental también Ah, yo pensé que era esa película Yo la vi Ah, ya la vio Pero en la película Diablo, pero mi hermano Tú te vives las películas, borlo Contigo es bueno ir al cine Muchachos Ese sí vamos a ver Una película en Disney Y ve que se murió Mufasa Y dice No, el león ¿Dónde tú crees que lo hagan en Tejado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ca**o, Lu! Este Yee está pasado ¿Dónde hago? ¿Para el estadio? Para el estadio A mí me dio risa cuando En ese último podcast que tuviste con Mulu Cuando te preguntaron lo de la boda Y tú, bueno La gran mayoría era mi familia Y como 50 personas de Está cheque Prácticamente Sí, mi esposa no tenía Disposa no tenía casi nadie Ay, pero coge la pistola Por favor, joder Cabrón, de verdad Este tipo es bien malo Este tipo es bien malo ¿Perdón? Eres bien malo Eres bien malo Ahí viene el otro No te viva, baby No te viva No hagas esas cosas En la cara mía, no Vienen otro Vienen otro Por acá dentro, oíste Mírala acá, mírala acá Ay, a correr Ay, a correr Ay, a correr A correr A correr, payasín Mala mía, Jay No te dije nada Pero tenía estos pistolas atrás Las cogía Acuérdense que los chavos Son 12.500 Dale, dale Oh, te escogieron hace Oh, mira Otra caja de ustedes De pistola, Jay O Carlos Cualquiera de los dos Estoy por ahí Yo llegué primero Carlos, perdóname Dale, dale, papi Dale, tranquilo Este es el chavos El otro está arriba Una viene por ahí Se va, se va, se va Está por ahí Se va cogiendo Pobrecito Coge para el otro lado Para la derecha De nosotros Ay, loco No puedo creer Que este tipo No se esté jockeando De esta manera Está corriendo el güey Está por el fondo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está al fondo Va a salir ahora Lo vi, lo vi también No, pero ese no es Ese es otro Los panes de este Están cayendo Uy, uy, mira este Uy Detengo, detengo Uno guancho El otro está guancho también Tacho Tumbo, puñeta Sí, sí, sí Buenísima güey Mis pistolas amigo Tienen gente allá Tienen gente allá No, hay otro campeando Aquí, gordo Es ahí mismo En las escaleras Donde morí, muchachos En las escaleras Campeando No, hay tres ahí Toma, James Ellos están aguantando La mano esa gente Hay tres ahí Hay tres ahí Tienes compras Yo ya tengo Tira el tuyo Tira el tuyo Me quedo con el mío Gracias James, no se dice Que está acá Para que sepa Da chavo Y par de cosas Que se yo Para Y da par de cositas Estaba con esos tres Estaba con esos tres Estaba juntitos ahí Aguantándose las manos Era, era, era Eralo No, me quedé corto Te está puchando uno Cuidado Mira este abajo Partido Let's go, baby A ver Sabes que Lo que tú nos dijiste Y el que puse En el clip Puso Dale, dale ¿Dónde está esa partida? Que yo quiero ver Como Jake Wheeler Le meta A los dos Me puse Yo le meto Tengo seis kills Ahora mismo Tengo seis kills Yo me siento Dominado No, son tres Son tres Estúpido Vémele, vémele Es two more Muerto Me pongo a uno Me pongo a uno Buena Basta uno, papi Se está bachado Ahí está Ahí está Pero es que mi equipo En verdad Orgulloso Me siento orgulloso de mi equipo De nada En verdad Papá les enseño muy bien Tengo, 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 tengo Tengo, tengo Mira, tienen Bengala Para que cojan cada uno Yo tengo uno No, y después te dijo Estúpido Cuando tú te caíste Y se murió Espera, que bien jugado Acá, acá, acá Muchachos Conmigo, vengan Pancho Viene bajando Viene bajando Viene bajando Muchachos, aquí Otro más, otro más Muchachos, otro más Otro acá Ve Enemy dropping Va a caer arriba Obligado, arriba Tengan cuidado Con tantos perks Aquí Que se cambian Sin querer los perks Y le da a la No, mira ahí Te lo dije De espalda De espalda De espalda Está tiro Está tiro Le pueden puchar Confíen Este va Ese se fue Por ahí para abajo Oíste Ah, que está acá Conmigo 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 Papi, los dos Nos tiramos Detrás del otro Para allá Murió Estoy cargando Hombre Otro panas Subiendo por aquí No 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 Ah, no Es frente Es frente Mira a los que vienen Enfrente Mira a los que vienen Enfrente Son dos Roto 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 Dos Dios Roto El que cayó El del agua, está muerto o está vivo El agua es el último, el del agua es el último El del agua es el último papi Ahí, a la izquierda Se metió para adentro del pasillito No, mira aquí, mira aquí Buenísima Carlos, tú tienes chavo para ir Cuando pueda No, 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 gente arriba Están por aquí, cuidado, están puchándote por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Está a la derecha Tira todos los que tu puedas Tira otro ahí adentro Por ahí, por ahí ¿Cómo no entras ahí? Guau Cuanto Eh muchachos, yo tengo dos bengalas ya Me voy a llevar de esta también Yo tengo una bengala De esa Espera ahí, bounty, bounty Tumbe uno aquí, uno me está puchando No, son dos, son dos, son dos Dios, lo mano Yo lo podía tumbar ahí Vente, vente Viene otro, viene otro para ahí adentro Viene otro para ahí adentro ¿Ustedes no tienen bengalas, ¿verdad? Está roto, está roto el pana No, afuera, afuera, afuera El pana, el pana El bando ahí me cogió Ahí, ahí, al fondo, al fondo muchachos Míralo, está ahí en la zona Si los mato a los tres es un 30 mío Ok, aquí salía que estaba Sí, sí, déjame a los tres Déjame a los tres No los maten, no los maten Para hacer el challenge No, espérate Tienen shock Tengo que matarlos yo Tengo que matarlos yo Porque saco el challenge ya Y me dan cinco sustos Se los dejamos, baby Se los dejamos Bueno, estamos cerquita por si acaso No, no, fui Voy a comparte Ya, no hay U.A., sí Voy a comparte U.A., papi Sí, 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 sí Hecho para atrás, hecho para atrás Porque tienen shock Tienen shock Me fui Me fui Me fui para comprar U.A., me fui Dale, dale, dale Yo voy a esperar a esa gente Están cogiendo por la parte de atrás, oíste Ah, pues cogieron por allá Ya Voy a ir a la zona de seguridad No Cabrón, están los tres agarrados Ajá Me pasó uno por el lado No, no están aquí Sí, hay uno que me pasó por el lado Te lo juro, por Dios Mira este Uy, no No Ahí viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Hombre, hambre Están aquí, están aquí, están aquí, sí Están aquí, están aquí, sí Están ahí, papi Be advised, resurgence is no longer active This is for keeps Gas is closing in Sigan afuera Revivieron con las bengalas Pero aquí sale que hay un logro, no hay nada Ay, te lo tumbé sin querer, lo que quería era dejarlo one shot Me quedaron Ay, ya lo cogí el kill Lo dejé que se reviviera Let's go Let's go Como arriba Buena, Carlos, buena J Buena, señoras y señores Yo más de 13 por lo menos No, buena, buena, buena No, pero Cyber ahí clocho a los últimos, hacho Se tiró como 8 de UB Demasiado Se tiró, hacho, se puede muy cabrón Buena, Cyber Truck Te voy a caer Cybertruck 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 Te lo juro que me lo voy a poner Porque Jay dijo que me lo pusiera Jajaja Caron, Jay, desde que te voy a entrar Dímelo Cybertruck Sin conocerle, cogey Dímelo Cybertruck Jajaja Fíjate, a Jay lo pueden meter a un torneíto Ah, yo creo que se pone nervioso Yo, yo, yo Bueno, puedo hacerlo, pero no sé si jugaría bien Jajaja, este Jay Jajaja, este Jay Esto es Jajaja Jajaja Téc Toni A Téc... Busy ... Placer